La situación era difícil, tanto en invierno y verano era igual, porque en invierno era intransitable por la cantidad de lagos, lagunas que se formaban en la carretera, y en el verano, la polvareda, y siempre en una carretera desapada, huecos y de todo obstáculo que había. Azules se miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. Este hermoso valle cultivado con arroz, sorgo y maíz se ha convertido en una importante despensa agrícola. Aquí soplan vientos de paz. Ahora esta región turística y de artesanías abre sus puertas al mundo gracias a la construcción de la vía doble carril entre Espinal y el corregimiento de la Chamba en el departamento del Toledo. La verdad señores que lo vemos con mucha alegría y con esperanza de que el pueblo progrese más, que es un beneficio muy importante porque tenemos la visita de cualquier cantidad de visitantes a nivel nacional e internacional. Está mejor, está muy buena la carretera, quedó muy extra. Con la carretera totalmente pavimentada esperan sacar ventaja de su fortaleza con la orfebrería, heredada de sus ancestros, los indios pijados. Es el caso de doña Luz María Rodríguez, una artesana que lleva toda su vida moldeando figuras de barro y hoy más que nunca espera que su trabajo sea bien recompensado. Esa partecita me gusta mucho. Nosotros como artesanos, como de pronto como personas que tenemos puntos de venta en la comunidad, estamos felices porque ya antes venía la gente solamente en temporadas, ahora no, ahora ya todos los días vienen personas turistas porque es que ya estamos a minutos de Espinal y la carretera está súper. Esta es una carretera que tiene unas miras de desarrollo porque no es cualquier carretera, es una carretera con todas las de la ley y muy bien construida y además que nosotros estamos en este momentico estrenándola y estamos felices porque ahora sí vemos turismo en la chamba. La nueva infraestructura vial permite disfrutar de un verde paisaje, un clima cálido y de la amabilidad de sus habitantes que abren sus corazones a quienes los visitan. Que vengan, nos conozcan, conozcan ese producto, gente de muy cerquita de Espinal no conoce la chamba y gente de muy lejos como es otros países, como es China, como es Japón, como esos sitios han conocido nuestro producto porque los artesanos nos hemos encargado de llevarlos hasta allá. En la chamba miran la carretera y les parece que no es una realidad porque la estaban esperando desde hace más de 18 años. Tenía desconfianza, ¿por qué? Porque en dos ocasiones, hace 18 años poco o menos, esto debía haberse pavimentado y la verdad es que no lo hicieron. No sé qué pasaría con la plata, pero la pavimentación no llegó a la chamba. Ahora que la obra se hizo en tiempo récord, le dan gracias al gobierno nacional y al INVIAS por haberla entregado. La inversión fue superior a los 7 mil millones de pesos. El control, el gobierno que tuvo la verdad ojos y controló muy bien la inversión y nos demostró con el trabajo que fue muy bien hecho. La construcción de la vía generó más de 200 puestos de trabajo para los habitantes de la zona y ahora el tiempo de desplazamiento en carro entre la chamba y el espinal se redujo de una hora a 20 minutos. Quedó muy buena, espectacular, ante todo la señalización, quedó muy bien señalizada, de noche, de día y para qué. Ahora estamos muy contentos, muy agradecidos al ingeniero y al gobierno que tuvo en cuenta esta parte de Colombia. La tierra bonita es la tierra aupita que me vio nacer.